Muy buenas chicos y chicas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, yo estoy muy bien, muchas gracias y bienvenidos a todos al tercer capítulo de Kill is Dead es el juego este de monzón en el que somos mercenarios y que nos encargamos de matar a diferentes objetivos y bueno, en el último capítulo matamos a Alicia en el país de los muertos o de las pesadillas y bueno, yo lo corté antes de que devolver al mundo este, al panel de las misiones y bueno, nos han recibido varias misiones y ya sabéis que en el anterior capítulo desbloqueamos la de la chica está sexy, la de Scarlet y nada, nos han puesto un par de mensajitos en plan de acciones de que tenemos las misiones de Gigolo, que son estas que tiene el corazoncito, creo luego tenemos, no, a ver, otras, a ver, cambiar de dificultad no no está fácil, normal, vale, no aquí cambiamos de misiones, ¿ves? otro corazoncito que es otra misión de Gigolo y las de, estas que veis aquí abajo, la de este, la del ladrón de sangre, estas son las misiones que son de del juego, ¿no? creo que eso nos ponía, las que son así decapitando a alguien este no sé, caza de bichos, esto será como una especie igual de no tengo ni idea, igual sea en plan de arena de esto de hordas, no tengo perdón, no tengo ni idea vamos a subir un gasecillo que acaba de comer y bueno, pues creo que vamos a hacer la de Gigolo como os habían dicho que que voy a comprarles algo vamos a ir a la oficina que antes lo he mirado y está aquí todo el molón, con estos tres aquí con Brian, la otra era Vanette o algo así y Mika bueno, es que Natalia, ah, Natalia era una de las las que nos había llamado en el tercer capítulo, era una de las Gigolos las chicas estas que querían Gigolo ¿y esta cómo se llama Natalia? no, ¿cómo se llama esta? Vanette, no me acuerdo cómo se llama la chica esta a ver, tienda de regalos, vamos a ir vamos a comprar una rosa, tenemos 600.000 perfume creo que es igual muy caro así que de momento, ¿esto qué es? Mika corre a ayudar al mundo cuando sufre un paro cardíaco vamos a comprar uno de estos bueno, que son tres en total creo, sí lo vamos a comprar ah, ya tengo este objeto vamos a comprar también la colonia un paquete de chicles y ya está, no podemos comprar más así que vamos a comprar eso y vamos a hacer la misión de la que no sale seleccionada tampoco vamos a, a ver oye, pero algo mejor es bueno ya lo miraremos luego, a ver esta, la de chica de mundo 1 belleza fogosa vamos a verla, a ver qué tal está objetivo Natalia, eso fue la que nos llamó en el anterior capítulo ubicación, barra de abar detalles de la chica, alias la feromona 81, 61, 91, 1, 70, 27 añitos y las leña vale, pues casi 80, 80, 90, 190 que bueno vamos a ver qué tal está esto este tipo de emoción en la primera misión ahora sí que y de esta sí que no he visto nada de esta es nada de nada todo grabando sí vamos allá mundo ahí está Natalia a ver llena el medidor de agallas para ganarte el corazón de la chica a ver llena el medidor con la visión yigo lo mantener el 1 visión yigo lo y cambiar de ángulo ok cuando cuando mira hacia otro lado la belleza se distraerá si la miras a la cara no aumentarás tus agallas consejo toma sexys ok cuando voy a sacar las gafas el mundo ante ti cambia vale me imagino que sean rayos X algo de eso que bueno estoy sudo hasta como una cabra usando las gafas puedes averiguar qué tipo de regalos les gustan a las bellezas la chica te ha pillado mundo puede restaurar su humor excluyendo su mirada voy a mirar hacia otra dirección fascinante vamos de rosas le gusta a ella ups entonces qué un abanico quiere es que no me deja mirarla más ¿no? un chicle ¿y cómo le doy los regalos? consejo unas tomas sexys para llenar el medidor de agallas has ganado la agallas aumenta la belleza apunta la belleza con tu regalo seleccionar el reúno para o sea el reúno para seleccionar el regalo igual quiero un chicle vamos a darle un chicle un poco romántico esto es para ti joder joder bueno solo hemos llenado otros corazones y medio no es mucho fascinante ¿y aquí qué hay que hacer? ¿hay que alinearlo más o qué? venga un abanico no un abanico no ¿estás nervioso? sí jajaja este mundo jajaja la hemos jodido la hemos jodido demasiado cantoso ay muy mal muy mal con nosotros zapata el mundo no va a ligar nada el mundo zapa zapata no zapa jajaja pero bueno ya está bien para ver cómo la prueba hay que hacer que la chica no nos pille pero había que aprovecharla jajaja en un momento qué bueno ay dios mío bueno vamos a hacer una misión episodio 4 el hombre que robó la luna es el mismo esto el hombre que robó la luna cliente moon river nueva misión nombre david hombre 190 37 este es el david que decía la chica de la iglesia de los pares de las maravillas o de las pesadillas el hombre que robó la luna entonces ¡Gracias! Mola, mola, mola mucho. Mola mucho las historietas que te cuentan. Moonriver. El hombre que robó la luna. Episodio 4. David. Las chicas son preciosas, eh. La verdad es que... David. Hay que reconocerlo. Son preciosísimas. ¿Dónde vive este hombre? El lado del月. ¿Es la parte del lado del lado? ¿Dónde está el otro lado? La parte del lado del lado del lado del lado del lado. Mi parte del lado, su truando y su actividad que había負lan por la parte de la parte financiera. ¿Dónde está el otro lado? ¿Dónde está el otro lado? ¿No es nada? No, no, no... No, 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 no... No, 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 no. Hoy en día... David, he quemado por tus manos? No. Dos. Vamos a citar y aportar. Este es un servicio especial. Vamos a dar un trato de tus manos. ¡Viva! Joder, comando, es un sexy lover el tío, ¿eh? Joder, no lo veas. ¿Qué tío? Aunque Mika ya se ha puesto un poco de celosilla. ¿Un beso? No. Ay, Dios mío, mundo. Cada vez que vemos la anteriorcita, se la hemos fastidiado. Entonces ahora quiere ya un beso. Quiere alguna sustancia femenina. ¿Por qué tendrás ese brazo? ¿Y si yo me pregunto cuál es la historia del mundo? ¿Por qué tendrás ese brazo? ¿Qué? 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 Sí. Pero, ¿qué? 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 Ahí está, el primero que empezó a la luna. Uno de los primeros. Mondozapa. Jajaja. El primero fue David, parece ser. Jajaja. Que tiene hasta una mansión y todo ahí. En la cara oculta de la luna. Consigo buenos secretos para ganar objetos y actuando secretos. Bueno, pero es que yo creo que los ligoteos son un poco largos. Porque se ha ampliado en Larry. Joder, Larry son un poco ligoteos un poco largos. Un poco excesivos, creo. Pero bueno, están guays. No sé si los meteré mucho en el gameplay o en el let's play o lo haré más para mí. No sé. Ya veré. Si queréis alguno me lo decís en comentarios y... Oye, yo lo hago encantado. Aunque no sé cuándo subiré esto. No le entré mucho. Hoy estamos a... Estamos a... Casi en agosto. ¿Cómo es que sigo vivo? No sé. Si está en esta casa habrá... Ah, no. Pues no lo sé, mundo. Tenía que haber cogido la velocidad. Ahora estoy como puteado. A ver. Está bien mejoras. Tenemos puntuación para... Tenemos a los 9. Tenía que haber cogido la velocidad. Sí. A ver si puedo. Mejor vale correr. Mejor vale correr. Venga. Se cerra la puerta. Venga, venga. Venid. Que quiero puntitos. Venga. 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 Un poco clarito. Igual tengo que poner más oscuro el vídeo. No lo sé como esperaba. Si somos nosotros, ¿no? Pero con dos brazos es bien, ¿no? Sí, se parece al mundo ¿A quién es el David este? Por cierto, la temática del juego me encanta La verdad que está súper guay Esto que no es un... Un asesino a sueldo, un mercenario Trabajando para la compañía está muy guay Nada que... Me llama... A querer jugar más, ¿no? Me invita a viciarme Y yo he jugado un poquitín a Cleaner 7 Pero no lo he jugado del todo Pero es algo parecido, creo Es algo... Sí, claro Que Cleaner 7 tiene pinta de ser más raro Que este ¿Esto? Ah, lo del ciclo es lo de esquivar Vamos a ir por aquí Que antes la casa de Alicia Me he dejado la planta de arriba por mirar Mal hecho, pero bueno Venga, vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Vale, tendremos que ir allí Pero por abajo Es que parece a Mondo el tío este Es Mondo Más sangre Sangre fresca ¿Dónde está la puerta? A ti Que me he liado ya Vamos allá Esos Vale, vale Ahí está Ahí está Venga A tu casa Un chavalote A la puerta No nos dejamos nada Tiene que acoger velocidad Me cago en llamar Venga Ostras Un contrario Resente ¡Suscríbete al canal! 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 la puerta esta. Uh, ¿y esto? Este ojo. Ah, vale, vale. Que siempre se me olvida el tema de la... Siempre se me olvida el tema de la... ...de las armas colundarias. Va, es sencillito, pero es que siempre se me olvida que tengo el arma ahí. Como es que me lo puedo saltar. Bueno, 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 bueno. Tenía que tener un momento para fijar objetivos, ¿sabes? No, 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 quita, quita, se comará. No, 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 quita, quita, se comará. Ahí está. Dios cabeza. Mondo-san, sí. Está en persona, Koharu. Mmm, otra chica de estas. Ja, ja, ja. Este mundo es un lover, eh. Conquistador el tío. Qué bueno. Venga, vamos a ver. Koharu. Tenemos otra chica, parece de Gigolo. Somos el terror de las nenas. No sé si lo veréis vosotros, pero voy a cambiar un poco el brillo. Porque es que me estamos dejando un poco... O sea, sí, no sé, a ver. Voy a poner la mitad, como estaba prefijado, no sé. ¿Cómo era la chica? Como un river eso. Pues nada, seguimos por aquí. Ah, tengo que ir por las puertas abajo que hemos abierto antes, imagino. Aunque no he ido hacia atrás. Se me ha olvidado ir hacia atrás antes. Ey, 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 ey. Sí. Toma ahí. Me encanta el juego. Me encanta. Sí. Sí. Gracias, Brian. Vámonos, venga. Era por aquí, ¿no? Tiene pinta. Pero es que antes se ha abierto algo. Pero bueno, ya no podemos acceder allí. ¿Se ha puesto hasta cerrada? Sí. Nada, entonces nada. Ya lo siento. Fabio mío, Fabio mío. No me he acordado de ir hacia atrás. O igual van los caminos que se pueden ir por los dos. ¡Ostras! ¡Qué susto! Uf, uf, uf. No me he escuchado. ¡Joder! ¡Cabrón! Ah, eso es. Vale, vale. Lo podemos hacer cuando queramos. Vale, vale. Ya me queda más claro eso. Ese control. De acuerdo. Pero sé que lo del R1 se lo podemos hacer a veces. No siempre. Vale. Por cierto, la banda sonora es... La banda sonora es... ¡Ay! Muy buena. Muy buena. Como todo lo que hace... Suda. Algo diferente y único. Algo diferente, único, fresco, adictivo... No todo tiene ruido. Absolutamente. Pero vamos allá. Seguimos por aquí. Porque aquí la puerta está cerrada, ¿no? No. Pero bueno, vamos a seguir por aquí. Ya que nos abre esta nueva... Vale, sí. Tenemos que volver hacia aquí, pero... Tenemos que ir a por el otro cuadro, ¿no? No sé. Vale, el caso es que es el mismo camino. Perdón, el catarro. Vamos allá. Pero, ¿por qué no...? Tendría que haber cogido al correr. Vamos allá. Oh my... ¡Mierda! Vamos allá. ¿Ahora qué? A ver... ¡Ojalá, no lo veo! ¡Es que no lo veo! ¡Es que no lo veo! ¡Venga! Es que no lo veo, no lo veo. ¡Venga! ¡Ahora! Es que a veces la cámara no da para mucho más la cámara. Entonces... Tengo que hacerme espacio. Vale. Esa, ahora si lo he visto... Ya lo puedo, va. Ahí está. Salgo para chupadoras. Vale, 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 vale. Bien, bien. Vale, perfecto. Vamos a hacerlo de la velocidad. Es que... Me está tocando las pelotas para... esquivar. Sí. De la velocidad. Y vamos a coger un ataque. Vamos a mejorar las balas. Nos quedan dos para mejorar este. Y este 30, ¿qué es? Dar la vuelta justo después de tener un backdash. Es también esto de los combos mal, eh. Ataques girando la katana. Eso me gusta. Vamos a esperar. Vamos a conseguir dos más y... Lo mismo digo. Venga, a ver. Una mansión. Una de Natalia. Natalia es la chica delante, la con la que hemos quedado. Raro. Se nos ha dado una bofetada. Pero bueno. Esperad. Ay. El cartón. El desfriado. ¿Dónde está el cuadro este? Vale, vale, vale. O sea, pero ¿cómo corremos ahora? No. ¿Cómo se puede nadar? No sé cómo se corre más rápido. Vamos por aquí. Vale. A ver. Ojalá de hecho tenemos el nivel de la arma secundaria No, hombre, quítate La cámara me está Tocando un poco las pelotas, la verdad Ahí Vamos allá, venga, vamos allá Por aquí, ¿no? Sí Esta la mansión, esta la casa Esta, Jesús No Va, la esquiva es que va más rápido esto, tío Eso no me gusta, eso no me gusta ¿Ves? Más rápido Mucho mejor Hasta acá he cogido la velocidad al principio La velocidad es para esquivar, macho Más que otra cosa El malo ha matado al propio bicho Un ojo de estos ha matado a alguien Así me ha recordado Ey, aquí está el ojo, mira Eso lo trajo Somos tan profesionales que nos inmutamos No tenemos ni sangre Aquí está David Sí ¿Qué pasó? Llego un montón Tiene un ser aire Claro, ya sabes Bien Ya sabes ¿Cómo se pone el precio de la fuerza total? ¿Cómo amor? ¿Qué es esto? ¿Puedes ver que no te vea el controlador? ¿Tienes que hacer que el mundo se desvanece? ¿Tienes pensé que es un CM de la derecha? ¿Tienes que divertido? ¿Hm? 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 ¡No se puede que sea un reto! ¡Pero que no se le ha de poder! ¡No se puede! No se puede. Pero no se puede. No se puede que el juego mundial no se siente. Si, en este tema, hay que tener un problema de este juego. ¿Es un juego de acción? ¿No se puede que no se pueda combatir? No hay nada que hacer, ¿no? Eso es, por supuesto. Este es el juego. ¿Qué es la culpa de mí? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? ¡Va! ¡Ladronzuelo! Es el tiempo de la guerra. A ver si consigo matarles sin morir. ¡Va! No entiendo nada. ¿Qué? Me siento muy corto. Así es. No entiendo nada. ¿Por qué sabes? No entiendo nada. Este es el enemigo. No entiendo nada, Mondo. Esto es un enemigo. Y todo el futuro. Todavía es el mundo. El mundo. El debido. Elきato... El matrimonio está muerto. El matrimonio está muerto. Venga, vamos allá Helene Me voy a estar estableciendo las luces Utilizando el poder De la sangre A eso me vamos a matar Sin que muera una vez Venga Me encanta esta búsqueda En plan de sala de espera Venga, esperando Que cargue Venga Este taparrabos Que nos cuenta De que Telita está hecha Vale Vale, parece que hace eso Vale Vale, no, no Eso es un posible Mira, no ha aprovechado Ahora, ahora No, no, no Me estoy arreglando aquí mucho Está tan cerca de él Pero bueno Venga, mundo Que puto Me ha quedado el dedo aquí Petrificado No, no te mueres No te mueres Venga Vale, es la vida Es la vida Uh, uh Vale Ahí, ahí, ahí Dale, dale, dale 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 Mierda Mierda Buf Estamos en el Casi De las últimas Le queda poquito Pero Hemos hecho bien lo de la sangre Está bien Ahora que lo entiendo Uff Me va a crujer un poco los dedos Venga Venga Venga, venga, venga Venga Ahora, ahora Mátalo Joder, jones Venga Igual que antes Venga Dale, mundo Dale, dale, dale Por favor Mátalo Fastidies, tío Que si le he dado, tío Tengo que mirar lo del control Lo del R1 ese Uff Estoy sudando, eh Uff Venga 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 Venga, venga Ahora hay que hacerlo bien Que si no morimos, tío Esa Ahora o nunca Venga 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 ¿Por qué no lo consigo hacer, tío? No entiendo por qué no lo consigo hacer ahora No sé Tengo que mirar ese control No lo hago bien No lo hago bien, tío No lo hago bien Me está haciendo que muera Venga, no te dejes Venga, vamos Venga, sí Lo de siempre Lo de antes, sí Venga, mundo Tengo que mirar el montito control, tío Como era Es R1 Vale Eso es Vale, vale, vale Ya sé cómo es Vale Por fin Venga, voy a ver No, 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 no. No, 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 no. Qué cabrón, se nos ha escapado, ¿no? Sí. Katana Arts son técnicas de combate del mundo. Ya siento marquear en estos capítulos, en estas partes, porque tengo que acostumbrar un poco al control. Moone Reaver, ¿sí? No sé si tienes razón para empezar con mi empresa. Si lo haces, ¿sí? Es un poco de fuerza de mi. ¿Puedo agradecerle a vosotros? No tengo palabras. Un beso. ¿Monda? Al menos lo has intentado. Me esperando. Siempre. Pero no hay lugar que regresar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Gracias! ¡Gracias! Si no es una tía mala, ¿no? Esos ojos no me transmiten confianza Vale, tranquilo Cualidad lleva las de ganar ¿Por qué he muerto ahí? Si hubiese dado la primera, es que dale al R1 y luego cuadrado y dirección a la B Creo Pero el R1 hay que mantenerlo pulsado ¿Ves? Una valuta C Mundo Bueno, chicos y chicas, aquí el capítulo del vídeo Es un poco largo, 40 minutos Pero bueno, espero que os haya gustado Espero que no perdáis por ser tan manco Y nada, muchísimas gracias por ver el vídeo Un fuerte abrazo a todos Cuidados mucho y... ¡Nos vemos!